Voy a pedirle a Gaby que se case conmigo. Te estás casando por dinero. Parpadea dos veces y te están obligando. Cuando alguien se casa, se olvida así de sus amigos al chile. ¡Gaby le está poniendo el porno a Luis! Tenemos que averiguar con quién. ¡Huelka! No vas a arruinar mi goda. ¡Tramate, mi arena! ¿Traes parejita algo? No. Bueno, ve aquí las jóvenes. Bueno, casi. ¡Gracias!